China ha expresado profundas preocupaciones por la intensificación de las hostilidades entre Israel y Palestina. Este mes China está encargada de presidir el Consejo de Seguridad de la ONU y ha señalado que continuará siendo su mejor esfuerzo por asegurar que el Consejo tome medidas tan pronto como sea posible. En colaboración con los países relevantes, China ha creado y compartido un borrador de una declaración presidencial del Consejo de Seguridad. La mayoría de los países apoya a este borrador y ha respaldado su publicación inmediata. No obstante, el Consejo aún no ha alcanzado consenso al respecto debido a la obstrucción de cierto país. China condena la violencia en contra de civiles. Llamamos a todas las partes a evitar la ritórica y los actos provocativos y a tomar medidas que conlleven a reducir la violencia y lograr una solución a la situación. Con el fin de restaurar la paz y la estabilidad en tierra lo antes posible. Ninguna declaración conjunta ha sido emitida tras la reunión del miércoles debido a la oposición de Estados Unidos, de modo que el Consejo de Seguridad de la ONU se reunirá de nuevo el domingo. El Consejo de 15 miembros se ha reunido en privado dos veces esta semana para hablar sobre las hostilidades, pero hasta ahora no ha sido capaz de emitir una declaración conjunta. De acuerdo con los diplomáticos, este tipo de declaraciones se logran mediante un consenso y Estados Unidos no cree que esto sea útil. CGTN en español.